Hola, ¿qué tal amigos? Pues hoy vamos a hablar de la página Pegelix, que ha confirmado que era Enrique Krause el que estaba atrás de esta página, el autor intelectual, quien inventó la realidad, que ordenó los artículos. Era este señor que se vende como un gran intelectual de este país, a quienes grandes empresarios de este Consejo Mexicano de Negocios le pagaban justamente para una guerra sucia. Y esa era una página, probablemente estaba encargado de un ejército de troles, de bots y de gente dedicada específicamente a inventarle cosas a Andrés Manuel. Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy, y es que ha sido una jornada de muchas revelaciones, tomando lo que ocurrió con este famoso documental del populismo. Pero bueno, regresando al tema, Operación Berlín, así es como titula este reportaje Eje Central, publicado por Juan Carlos Rodríguez, quien también ha dado algunas entrevistas, sobre todo para darle veracidad a la información que presenta aquí. Y de la manera en la que su informante presentó algunos documentos y algunas capturas de pantalla que incluso salen publicadas, que efectivamente dan veracidad a buena parte de la información, o cuando menos así lo interpretan. Dice lo siguiente, testimonios y documentos, señalan Agustín Coppel, Alejandro Ramírez y Germán Larrea como los que financiaron una campaña ideada y operada por un grupo que encabezaron, perdón, encabezaron Enrique Krause y Fernando García Ramírez para intentar descarrilar la candidatura de Andrés Manuel. Su producto estrella fue justamente Pejelix, pero estuvieron en Twitter, estuvieron en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales con una serie de cuentas, nada más para que vean que sí existe ese ejército de bots y estaba a cargo de Enrique Krause. Bueno, vamos a leer este artículo de Polemón que está un poco más resumido, sobre todo para quedarnos con la idea principal. De todos modos, yo les recomiendo que se hagan el tiempo a leer este reportaje porque es importante enterarnos todo lo que ocurrió tras bambalinas, mientras hacíamos los videos, mientras combatíamos toda esta desinformación día tras día durante la campaña y justamente enfrentando un ejército de bots que decían que no existía, por cierto, ¿eh? Es que de plano son cínicos. Bueno, regresando al tema, dice lo siguiente, El reportaje publicado reveló que fue Krause quien dirigió la campaña y sostuvo reuniones mensuales con el grupo de empresarios en unas oficinas localizadas en Santa Fe. Según el extenso reportaje, la estrategia de guerra se puso en marcha formalmente en la casona de Berlín 245 en marzo del 2017. Ahí es donde inició operaciones y contó con la participación de más de 100 personas, entre ellos publicistas, diseñadores, editores de video y community manager, quienes se encargaban de procesar 20 guiones diarios, 20 historias diarias creaban de desinformación para dañar a Andrés Manuel, realizando perfiles falsos, páginas de repudio, videos y memes contra Andrés Manuel. Incluso en algunas de las anécdotas que platican, dicen que el director de todos ellos les decía, señores, no tenemos límite de presupuesto. Si hay que pagar publicidad en el Face, le metemos. Si hay que contratar más gente, le metemos. No hay límite. Tenemos que bajar a Andrés Manuel. Desde ese momento, continuó leyendo el papel de Krause, fue dirigir los ataques, aprobar las estrategias e idear la campaña en contra del entonces candidato presidencial. Una de esas campañas fue dirigida hacia el doctor de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, John Ackerman, y su famosa participación con los rusos, que también es una parte mucho, muy importante de la estrategia de campaña del año pasado en contra de Andrés Manuel. Acuérdense que también varios columnistas participaron, se hicieron llamadas telefónicas, y en general fue una estrategia muy intensa. Vamos a entrar a detalle un poquito de esto porque, pues es interesante ver cómo surgió la idea, ¿no? Cómo se la sacaron de la manga y por qué salieron con esta historia. Dice, muy al principio, dice el informante del 2017, uno de los investigadores propuso hacer este reportaje, sobre todo por todo lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos con Vladimir Putin, Donald Trump y demás. En una primera instancia, a principios de este 2017, le dijeron, ¿sabes qué? Estás loco, eso no lo podemos aterrizar en México. Las cosas cambiaron cuando finalmente se echa a caminar el proyecto en marzo del 2017, y ven qué mal, qué bien va asentándose el tema y se va permeando en la opinión pública. Y fue el propio García Ramírez quien inicialmente le había desechado, el brazo derecho, aunque finalmente el tema terminó convenciendo a Krause, quien dio la indicación que se fueran hacia adelante. La fuente dijo que los únicos datos que podían hacer creíble la supuesta trama de Moscú era justamente la participación de John Ackerman con RT Noticias, Rusia Today, y algún directivo que tuvo la idea de llamar a Ackerman como nuestro hombre en México, pese a que RT tiene colaboradores en el país. Y así, y así crearon esta historia, nada más con esos elementos dijeron, bueno, pues vamos a decir que Andrés Manuel lo están financiando los rusos, y arrancan con esta campaña. Lo que también relata es que esto se destruyó. Este trabajo de 100 personas, de un intelectual y de otro reportero o columnista, que es este señor Francisco Ramírez, García Ramírez, pues lo desbarató Andrés Manuel. ¿Cómo lo desbarató? Grabando un video de unos cuantos minutos cuando estaba en Veracruz, cuando habló que estaba esperando el submarino ahí con el oro ruso de Moscú, y que a partir de ese momento le podían decir a Andrés Manuel Lovic, con eso destruyó esta campaña sucia, así lo reconocen ellos, así los desbarató Andrés Manuel. Y esa es la historia detrás de todo esto que vimos. Bueno, vamos a seguir adelante con otras cosas más. La propia Tatiana Cloutier también habló sobre Enrique Krause, y esto no en este reportaje o no con este informante, sino con lo que presenta ella en su libro, este que está promocionando en estos momentos. Dice ella en su texto. Más indagaciones me llevaron a descubrir que la página de Pegelix había sido comprada en Panamá, operada desde Los Ángeles, California, y su financiamiento provenía, como se había contado, de empresarios mexicanos. Más tarde descubrí que se trataba de trabajos de Fernando García Ramírez, mano derecha de Enrique Krause, y hacía pues obviamente lo que le encargaba. Incluso en el reportaje de SGG Central, ellos comentan que toda la información que presenta Tatiana Cloutier, pues sí va embonando y va empatando con todo lo que les informó esta persona. Ya por último, ¿cómo termina este intento de bajar, de desgastar a Andrés Manuel? El reportaje explica que a un mes de que terminara la campaña presidencial y con un Andrés Manuel, en lo más alto de las encuestas, Krause decidió tirar la toalla, y en una reunión con sus patrocinadores les dijo que dejaba el proyecto, su salida del país era inevitable y que se refugiaría en Nueva York. Es decir, iba a empezar ya con la estrategia del autoexilio, decir que hay una persecución en su contra. Pasaría seis meses en México y los otros seis meses en los Estados Unidos. Eso es lo que dijo en ese momento. Al igual que Krause, Germán Larrea se echó para atrás del proyecto y el único que permaneció al pie del cañón hasta el final fue Agustín Coppel, quien habría dicho que pondría el dinero que aportaba Grupo México y hasta más. Y bueno, básicamente, en eso termina el reportaje y así es como estuvo toda esta historia. Y obviamente hay reacciones. No hay todavía una reacción directa de Enrique Krause a este reportaje, pero sí lo que hay es a los dichos o lo que escribió Tatiana Cloutier, y que está también siendo reportado por varios medios. Él responde lo siguiente, Tatiana, la hija de mi amigo y compañero Manuel Cloutier publica un libro en el que me difama, dice Enrique Krause, Todas sus afirmaciones son mentiras, me reservo el derecho de actuar legalmente. Y bueno, ahí está el mail que él envió a Carmen Aristegui, vamos a ponerlo ahí. Dice lo siguiente, Estimada Carmen, tú mejor que nadie sabes lo que es una persecución desde el poder porque fuiste víctima de ella. Ahora soy el blanco de una persecución similar. Ojo, acuérdense que esta decisión de irse del país ya la había tomado Enrique Krause desde un mes antes, desde junio del 2018. Y ahorita se está queriendo presentar así. Nego categóricamente todas las afirmaciones que hace Tatiana Cloutier sobre mí en su libro y cómo hiciste tú en su momento, me reservo mis derechos para actuar legalmente, dice Enrique Krause. Pero bueno, ante esta situación y este escenario, también hay declaraciones de Andrés Manuel, porque finalmente él va a aprovechar esto, Krause va a aprovechar para decir es que a mí me quieren aplastar, me quieren difamar, me están inventando cosas como lo que hizo él cuando estaba al frente de este proyecto. Algo que es completamente falso para variar. Sobre todo porque Andrés Manuel dejó muy claro que hay una diferencia muy importante entre la denuncia que usó la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre todo este documental del populismo en América Latina y el caso de Krause y el caso de Pegelix. Vamos a escuchar qué respondió Andrés Manuel en la mañanera sobre este tema. Buenos días, señor presidente. César Huerta, la revista Polemón. Para preguntarle hoy, el portal de Noticias Eje Central da a conocer una operación llamada Berlín que se hizo en su contra al inicio de la campaña presidencial y en la que participaron personajes como Enrique Krause. Nuestro portal también había revelado anteriormente que él fue uno de los intelectuales consentidos en el sexenio de Peña Nieto y se le dieron contratos por más de 50 millones de pesos. ¿También va a actuar como actuó hoy o los va a investigar como lo hizo ahora con los del documental del populismo? Ya no, ya, amor y paz. Esto, la verdad que ni siquiera es porque se trate de un agravio a nosotros, no es venganza, es ponerlo de ejemplo, porque ilustra hacia adelante, pero no es el propósito para nada vengarnos y invitar nada más a que todos respetemos la legalidad, que todos apostemos a la democracia. Y bueno, esa es la respuesta. Esto es lo que dice Andrés Manuel. Esto empata con una información que se filtró hace algunas semanas ya, a principios del mes, en la columna de Georgina Moret, que dice lo siguiente, perdona PGLix, así la titula, y ella habla de la denuncia que interpuso Julio Sherri Ibarra contra quienes instrumentaron campañas negras, hacia Andrés Manuel, y a este grupo de empresarios que habría financiado la creación de la página PGLix. Y es que finalmente, Julio Sherri se echó para atrás. Según un escrito presentado apenas el 14 de febrero ante el juez del Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Sherri se desistió de un juicio por daño moral que había emprendido contra quienes se identifica como artífices del mencionado portal. Es decir, ya el asunto ya se había platicado, ya se había resuelto, ya sabían quién lo había financiado, ya sabían quién lo había operado, obviamente Enrique Krause. Toda esa información ya la tenían y finalmente ya habían decidido también dejarlo por la paz. Vamos a darle vuelta a la página, la filosofía de Andrés Manuel, y nos vamos de frente. Tanto así que también la que había presentado una demanda contra PGLix es su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien también se da por concluido por desistimiento. Hizo exactamente lo mismo que Julio Sherri, todo se echó para atrás, ya todo esto se paró, se detuvo. Andrés Manuel no tiene la intención, porque además yo creo que sería una pérdida de tiempo de un gobierno federal, perseguir a Enrique Krause. Ya Enrique Krause no precisamente era dueño de una reputación muy pulcra, ya tenía demasiados nobarrones sobre todos estos beneficios que recibió el gobierno, decía el reportero de Paul Leymond, que había recibido 50 millones de pesos nada más con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón Mas y con Fox también. Es un intelectual del sistema, y eso ya lo sabíamos. Esto nada más nos confirma justamente la calidad o la poca calidad moral que tiene Enrique Krause, quien se dedicó a encabezar una campaña de guerra sucia inventando historias, y que ya con esta filtración, pues ya tenemos más datos de lo que realmente ocurrió en la campaña del 2018. Y ojo, nada de persecución política, como quiere decir este señor. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarnos, les invito a que se suscriban, y nos vemos a la próxima.